Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de redes wireless. Si habéis seguido alguno de los de los cursos de este PAD o de esta ruta de certificación ENCOR, ya me conocéis. Si no, soy José Tomás López, trabajo en el departamento de ingeniería de una empresa de servicios IT y comúnmente pues estoy implementando proyectos de telecomunicaciones. Cualquier cosa pues tenéis mi constanto de Linkedin. Los requisitos para este curso sería tener unas nociones básicas en el área de redes, no hay un requisito específico, tener un conocimiento básico. Los puntos que vamos a ver durante el curso va a ser una introducción a las redes wireless, veremos fundamentos, veremos conceptos de capa física, posteriormente veremos la infraestructura wireless, veremos lo que es un access point, cómo funciona un access point, qué es un wireless LAN controller, cómo interactúa un access point o una P con un WLC, también veremos el concepto de roaming y servicios de localización y también veremos las diferentes opciones que tenemos de autenticación wireless. Los objetivos del curso son conocer los fundamentos de la capa física de las redes wireless, los estándares IE aplicables y los wireless LAN service sets, conocer las diferentes topologías wireless LAN para desplegar redes wireless, conocer el funcionamiento de los access point y los wireless LAN controller o WLC, conocer para qué sirve y cómo funciona el roaming en una red wireless y conocer y configurar los diferentes tipos de autenticación wireless que se asocian a las redes WLAN o wireless LAN.